Dios de mi último, Dios de mi pobre, Dios de mi pobre, Señor Jesús, le damos gracias a Padre por un día más de vida que nos ha dado. Padre, bendice en esta noche a toda la iglesia, y no permita que el libro de tus hijos salga en el templo como ha llegado, que el libro de tu más también ya, regame durante tu corazón, y te marcas en el libro de tu corazón, y te marcas en el templo como ha llegado, y te marcas en el templo como ha llegado, porque yo sé que tu presencia no te gusta aquí, y se le da la voz, que es el cielo de la unidad, cierra tus ojos, levanta los manos, viene a lo largo, viene a lo largo, y siento el gran sol. Jesús, Él es el lugar, y siempre me voy, siento el mar que está, como uno, y siempre me voy, En este lugar, ahora no me va Que siempre me voy En este lugar, ahora no me va Y Señor está aquí En ese lugar, en este lugar El Señor está aquí ¡Oh Señor! ¡Gracias! 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 Bienvenido, hermanos.